Buenos días a todos y a todas. Llegamos a la conferencia de clausura, universidades emprendedoras, necesidad o moda, que va a presentar el profesor francés Javier Grau. El profesor francés Javier Grau es catedrático de mecánica de fluidos en las escuelas técnicas superiores de ingeniería química de la Universidad Rovira y Vigili, universidad de la que fue rector desde junio de 2006 hasta junio de 2014. Su investigación se centra en la física, la modelización matemática y el control de la transferencia de calor, la materia y la cantidad de movimiento en equipamientos y flujos industriales y también en el medioambiente. Además de ser activo en la investigación básica de su ámbito, es autor de más de 100 artículos y comunicaciones científicas, ha dirigido 11 tesis doctorales y tiene una experiencia de más de 25 años en investigación aplicada y proyectos con la industria. Ha trabajado como investigador en el Instituto de Mecánica de Fluidos del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse de Francia, en el Centro para la Investigación en la Turbulencia de NASA en AMES Estados Unidos y en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. También ha participado activamente en el establecimiento de programas de formación sobre temas científicos dirigidos al público en general y particularmente a niños y a jóvenes. Ha estado implicado en las relaciones entre universidad y sociedad y entre industria y sociedad como coordinador del panel público asesor de Downtown en Tarragona. En cuanto a la gestión universitaria, entre el año 93 y 2000 dirigió el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Rovira y Vigili. De 2002 a 2006 fue vicerrector de Infraestructuras y TIC. También fue vicerrector de Asuntos Académicos y Personal y vicerrector de Política o Estudio de Política Académica y Científica. Y fue elegido rector de la Universidad Rovira y Vigili en 2006 y fue reelegido en 2010. Unido a la responsabilidad de rector ha presidido la Fundación de la Universidad Rovira y Vigili, el Parque Científico de Turismo y el Ocio y la Fundación del Observatorio de Turismo, el Parque de la Industria Enológica Vitec, la Asociación Polo de Conocimiento de Cataluña Sur y la Asociación Mesa Socioeconómica del Campo de Tarragona. Y ha sido vicepresidente del Centro Tecnológico de la Química de Cataluña, del Centro Tecnológico de la Nutrición y Salud, de los Institutos Catalanes de Investigación Química, de Arqueología Clásica, de Paleoecología Humana e Evolución Social y de Investigación Sanitaria Pérez Vigili. Y también del Parque Científico y Tecnológico de Tarragona. Ha sido también presidente de la Asociación Catalana de las Universidades Públicas y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la cual fue vicepresidente primero. Bajo su presidencia, el proyecto de la Universitat Rovira Vigili mereció el reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional de Cataluña Sur. Como veis, el currículum es amplísimo y tenemos el honor y el placer de poder contar con su presencia y que nos cuente su experiencia en las universidades emprendedoras. Muchas gracias, Francesc. Pues muchas gracias. Cuando escucharte me da un poco de miedo, porque todo esto ya ha pasado. Y en cambio tenemos mucho trabajo en el futuro y mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por invitarme. Es un placer como colega participar en estas jornadas. Con la Jaume Primer es la universidad vecina. Hemos tenido a lo largo de muchos años muchas interacciones, muchos proyectos que se han desarrollado conjuntamente y de alguna manera somos universidades hermanas. También en la edad, en el tamaño, por lo tanto, muy próximo y muy contento de estar aquí con vosotros. Me propusisteis un tema, universidades emprendedoras, con una pregunta, necesidad o moda, que contiene una cierta provocación y he querido entrar en ella. Aquí pongo tres elementos en la presentación propia como autor de esta charla, porque de los tres elementos vive o se alimenta lo que les voy a contar. Experiencia como rector de la universidad, sin duda. Me cambió un poco la vida. Creo que es un privilegio ser rector de tu universidad, pero cuando llegas a ello no tienes ni idea de lo que es una universidad realmente. Lo aprendes como rector de la universidad, que es el sistema universitario. Y esta experiencia voy a intentar traducirla sobre esta cuestión. Ahora soy director de la cátedra Universidad y Región de Conocimiento. ¿Eso en sí mismo ya contestaría la pregunta? ¿Eso ya contestaría la pregunta? Porque si he impulsado una cátedra Universidad y Región de Conocimiento es que la respuesta ya está inducida. Y también director académico de la Global University Network for Innovation, que es una red internacional de universidades dedicadas no a la innovación tecnológica, sino a la innovación en universidades para responder a los retos globales que existen. Y eso también respondería a la pregunta. Por eso he puesto esto aquí, no para nada más, sino para que con la primera ya respondo a la cuestión que se plantea. Pero vamos a desarrollarlo. Bueno, se lee bien, no sé si se lee bien, al final se lee bien. Universidad Emprendedora. Estamos inmersos en un mundo que se llena de adjetivos. Hay adjetivos que contienen muchas veces interés. Vamos a focalizar el interés en la emprendeduría, vamos a hablar de universidades emprendedoras, vamos a hablar de universidades cívicas, hablemos de universidades comprometidas. Detrás pongo el término en inglés, porque normalmente todos esos términos nos provienen del mundo anglosajón, que provoca discusiones sobre el modelo de universidad a través de hablar de engaged universities o civic universities. Universidad insignia, es una palabra que no utilizamos mucho, pero en inglés son a mejor, flagship university, que es un modelo también de universidad. Universidad investigadora, esto es lo que me gusta más a mí, pero también define un cierto tipo de universidad. Ahora, esto ya no lo he traducido, world class university, es otra categoría de universidades que se pone en el mundo para seleccionar un cierto tipo de universidades sobre las que focalizar la atención. son demasiados adjetivos, porque de hecho haríamos, sería suficiente con hablar de universidad y hablar de la universidad y sus misiones y cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que tiene que hacer para con la sociedad. Por lo tanto, de entrada, podría responder, todos esos adjetivos son una moda. O detrás de cada objetivo hay algún proyecto, hay alguna idea para el grupo que lo promueve focalizar la atención sobre ese aspecto de la función universitaria, pero todos los aspectos son importantes. Por lo tanto, desde este punto de vista no necesitamos adjetivos. Y por lo tanto, la respuesta sería, ni emprendedora, ni cívica, nada, universidad. No, mi respuesta va a ser que sí, que es necesario una universidad emprendedora, como es necesario una universidad cívica, comprometida, insignia, etc. Por eso he puesto las diferentes cuestiones aquí. Por lo tanto, avanzo la conclusión a la que voy a llegar a lo largo de la charla, que es que sí, es una necesidad. Y es una necesidad que es consecuencia, de hecho, de la globalización. Es consecuencia de la generalización de un cierto modelo de sociedad y conocimiento. Y esto es lo que voy a intentar mostrar. Ha habido, hablo un poco de las World Class University, de la Universidad Cívica, de la Universidad Insignia y de la Universidad Emprendedora, cada uno de los nombres tiene padre y madre. Y aquí cito los que yo conozco. La World Class University nace con la idea del ranking de Shanghái. Hace, creo que 12 años, que salió la primera edición, y salió con la intención de clasificar el sistema, identificar las World Class Universities con su método, y ha tenido cierto éxito. Hay impuesto en el mundo la idea de que los rankings sirven para identificar un conjunto de universidades. Hay diferentes rankings, pero el ranking de Shanghái sigue siendo un ranking de referencia, quizá el más utilizado en el mundo. La Universidad Cívica, una idea del profesor Goddard en Newcastle, la universidad que está comprometida y es emprendedora con su sociedad, y en la que participa, junto con la administración y el tejido productivo, en la construcción de los objetivos de su sociedad. La Universidad Insignia, una idea de un profesor de Berkeley, de John Aubrey Douglas. Esta es muy reciente, un paper del 2014. Y la Universidad Emprendedora, como tal, como lo que dice el título, también es una idea, tiene más de 10 años, tal como yo la conozco, a partir de un paper del profesor Gip, y en Reino Unido también. Unas cuantas palabras sobre estas ideas. La Universidad Insignia, aquí tengo que acercarme a la pantalla, porque no... No sé si podemos leerlo, pero en cualquier caso, voy a hacer un pequeño repaso sobre las ideas principales, sobre esta idea de Universidad Insignia, que la idea de Flagship ya la lleva. Es el book insignia de una sociedad. Esa es la idea. Tienen que ser instituciones comprehensive, con todos los ámbitos de conocimiento, intensivas en investigación, que sean selectivas en la selección de los estudiantes y de las personas que trabajan en ellas, pero también selectivas en cuanto al nivel por criterios de méritos y abiertas, totalmente abiertas a toda la sociedad, comprometidas ampliamente con los objetivos de su sociedad, nacionales o regionales, suficientemente autónomas para prestar buen servicio y suficientemente financiadas públicamente para garantizar este nivel de autonomía. Eso es lo que significa que esta institución sea, para esa sociedad, un book insignia. Y centrados con una cultura interna muy basada en el control de calidad, basado en la evidencia. Me parece una buena definición del tipo de universidad que representa para esta sociedad actual, la sociedad del conocimiento. La universidad emprendedora. Hoy, con un nombre o con otro, es una idea muy extendida que promueve que la universidad se implique profundamente con las necesidades de su sociedad. Y voy a enfatizar este carácter local del engagement, del compromiso, para contraponerlo al carácter global. Este va a ser un juego que vamos a ver hacia el final de la charla, porque quiero hacer esta diferencia. Aquí el local no significa Reus, Tarragona o Castelló. Local significa aquella sociedad que decide financiar una universidad. Puede ser toda una nación, una región. Entendremos que es la sociedad que decide yo financio, necesito esta universidad y, por lo tanto, reclamo de esta universidad un conjunto de resultados. Esa es la implicación local. Además, una universidad está en el mundo y el mundo no le paga a todo el mundo a las universidades de su trabajo, pero las universidades tienen responsabilidades globales. Y esa, cuando hablo de local y de global, no es local físicamente Castellón o Reus o Tarragona, sino la sociedad implicada o que tiene que ver con la Universidad Jaume I o con la Rovira y Virgili. Esa es la implicación local y luego, por encima de esta implicación local, una implicación global común con el resto de la humanidad. Pero bueno, a nivel local se producen muchas demandas que producen hoy tensiones en la universidad. Tenemos que trabajar en la mejora de la empleabilidad de nuestros titulados. Tenemos que preocuparnos de esto. Antes no era así. Tenemos que preocuparnos con la emprendeduría, fomentar la emprendeduría en nuestros titulados, pero también relaciones con los medios de comunicación, relaciones con las empresas, relaciones con las familias, relaciones con todo un conjunto de agentes que están alrededor o implicados en el interés en la universidad. Esta, no voy a pasar por todos ellos, solo ver la extensión y diversidad de demandas que hoy recaen en una universidad antes solo era la formación de las élites. Hoy se trata de trabajar en muchas de estas demandas que hacen a la sociedad que la sociedad quiere para poder ella desarrollarse y ser más competitiva. En la misma visión que es evidentemente local, esto se ha tomado también de GIP, las partes implicadas, lo que se llaman stakeholders, esta palabra inglesa que no tiene una traducción directa en castellano, pero yo digo aquí partes interesadas externas. Ya veis que debo utilizar tres palabras para decir stakeholders, pero son aquellas partes que están interesadas en lo que sucede y en lo que hace la universidad, interesadas porque están implicadas, porque buscan esos resultados y que no son la propia universidad, por eso lo de externos. Y esta es una diversidad de stakeholders. Aquí hay una gradación de color porque unos son los que directamente pagan y por tanto definen por qué quiero esa universidad, normalmente son los gobiernos, las estructuras que financian, gobiernos financiadores de la función docente, a veces no son los mismos de los que financian la función investigadora, eso ocurre por ejemplo en España, la función docente de esta universidad está financiada por la Generalitat de Valencia, de la Comunidad Investigadora, esencialmente está financiada por el Gobierno del Estado. Hay diferentes niveles de implicación y gobiernos, pero también la sociedad en diferentes elementos, asociaciones, agencias de desarrollo, no voy a pasar los alumni, las empresas, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación, todos son agentes que en una exención u otra están interesados y demandan resultados a la universidad. Y eso lleva a la universidad a tener que atender, a tener que muchas veces reorganizarse. Si uno se fija por ejemplo en que tenemos una demanda de participar en la internacionalización de la región de La Plana, queremos que esta región sea mucho más internacional, tenga un componente internacional, se lo pedimos a la universidad, le demandamos cuáles son tus indicadores de internacionalización, la universidad buscará internamente y dirá, hombre, pues tengo que organizar y entonces se fijarán que su organización quizá no está orientada y la orientará a esa banda. Esos son equilibrios que cada universidad, estoy hablando de internacionalización, podemos hablar de empleabilidad, podemos hablar de cualquier de los otros aspectos que antes he dicho y estos aspectos conllevan una demanda de reorganización interna que tensionan la universidad. Para mí, bueno, estas ideas de flagship, de universidad emprendedora, podemos hablar también de universidad cívica, de alguna manera todas ellas están relacionadas con unas nuevas demandas hacia la universidad que surgen de la sociedad del conocimiento, del hecho de que a partir de un cierto momento la sociedad se organiza más basada en el conocimiento y es el conocimiento el que da la competitividad en el juego global de la competencia entre naciones y pueblos. Aquí lo que quiero centrar es que en este juego ocupan un papel central las universidades investigadoras y para eso me voy a la visión europea que me parece dentro del panorama global es el sistema grande que creo que mejor o que al menos ha definido cuáles son sus objetivos de desarrollo como sociedad. Eso el mundo está bastante organizado como lo veía Orwell en sus grandes macro regiones y tenemos la región europea que con sus defectos pero con 500 millones de habitantes tiene un plan de actuación a largo plazo y a mí me gustaría ver que eso ocurre a nivel más local pero tenemos septenatos en la Unión Europea cada siete años se hace un plan a largo plazo hoy tenemos el del 14-20 en la Europa 2020 pues desde hace tiempo Europa se plantea como objetivo estratégico ser la economía basada en un conocimiento más competitiva y dinámica del mundo capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social es un juego es una frase de unas cuantas palabras donde se introduce la idea de desarrollo sostenible con cohesión Europa lo tiene esto en la raíz y cuando lo plantea y cuando este esos objetivos que es de buenas palabras lo traduce en objetivos concretos ahí aparece la universidad como flagship la universidad como principal agente por ejemplo dicen lo dijeron hace ya más de 10 años que cada estado de la Unión Europea debería destinar un 3% del PIB a investigación y desarrollo cada estado que ese 3% debería tener en promedio un tercio de inversión pública dos tercios de inversión privada no hace falta decir que nuestro estado está lejos de estos objetivos estaba lejos en el 2002 y está tan lejos ahora como entonces de alcanzarlos no veo que los vayan a alcanzar ni en en sus dos terceras partes en el 2020 que es lo que nos estamos planteando pero bueno no voy a ello voy a que se concretan con objetivos de ese tipo además no adicional al 3% sino en global con el 3% más otras inversiones debe haber un 2% destinado a educación superior estamos a menos de la mitad de esta cantidad para tener una referencia en Cataluña la inversión pública en universidades es del 0,38% del PIB para que veamos cuán lejos estamos y el total el total del gasto de las universidades catalanas el total del gasto con ingresos públicos y privados y lo que pagan los estudiantes y lo que cobramos de los contratos con las empresas llega al 0,7% del PIB y el objetivo es que fuese el 2 imaginaos lo lejos que estamos pero bueno ¿por qué pongo esto? de paso no puedo evitar poner un pie en el suelo digamos esto es lo que debería ser y esto es lo que es pero ¿qué dice Europa? dice que el conocimiento inteligente significa mejorar el rendimiento de la unión en materias de educación de investigación y de sociedad digital que el crecimiento tiene que ser sostenible por una economía que utilice eficazmente los recursos y que tiene que ser integrador otra vez cuando ha replanteado el plan eso era en el 2000 ahora estamos en el 1420 sigue diciendo esencialmente lo mismo un crecimiento inteligente basado en el conocimiento sostenible con respecto a los recursos del planeta e integrador es decir con cohesión social me parece vamos yo no sé si hay una mejor receta en el mundo me parece el modelo que deberíamos seguir y que deberíamos impulsar en eso soy muy defensor de la política europea y cuando lo concreta en cinco objetivos cuantitativos dice empleo para el 75% de las personas en edad de trabajar y más de otra vez el 3% en todos los países de la Unión Europea reducciones 20-20-20 reducción de emisiones de gases de efecto de emberrador de 20% incremento de eficiencia del 20% y incremento de energías renovables del 20% el 20% es simbólico jugando con el 20-20 de los objetivos de Europa y en educación al menos un 40% de las personas de 30-34 años deberían completar estudios de nivel terciario el nivel terciario no es exactamente igual que el universitario en Europa el terciario significa grado máster y doctorado en Europa en España significa ciclos formativos de grado superior grado máster tenemos aquí una cierta anomalía con la identificación pero lo que dice es nivel terciario y luchar contra la pobreza y la exclusión social pero de los 5 objetivos cuantitativos dos inciden directamente en la actividad universitaria no está mal un 40% de papel de las universidades en los objetivos que Europa se plantea por esto digo que el papel de las universidades es nuclear ¿en qué se basa esto? y esto es mi hipótesis este cuadro aquí no lo he tomado en ninguna parte es como yo entiendo qué es lo que qué hay detrás de esta idea hay detrás de que construir toda una estructura universitaria y de investigación es caro es caro es más barato no hacerlo digamos pero a la larga es más caro no hacerlo porque a pesar de que sea costoso tener una estructura universitaria de investigación esta genera a través de su impacto social y económico unos beneficios que permiten el progreso justamente inteligente sostenible e integrador y es esto estos beneficios porque este progreso tiene valor valor añadido los beneficios añadidos por este progreso son los que sustentan el que sea el sobrecoste de tener esta estructura es decir vale la pena invertir en educación superior y en universidad porque tienes un tejido productivo más competitivo tienes una sociedad más justa por tanto más sostenible y también más que se puede desarrollar y en todo un beneficio que el beneficio te paga el coste del sistema universitario también está la evidencia empírica esta gráfica no sé si puede verse en los puntos aquí tenemos todos los países de la OCDE y muestran una correlación positiva fuerte entre nivel económico e impacto científico de sus sistemas universitarios el número que hay aquí es el impacto científico medido como número de publicaciones multiplicado por el impacto de cada publicación el impacto científico de todas las universidades de cada uno de estos países y que se ve pues que hay unos países que tienen más que tienen menos que hay una relación una proporción directa en este caso aquí se ajusta bien una potencial con una buena correlación y hay unos países que están delante otros que están en medio y otros que están detrás y justamente uno podría decir aquí hay un aquí hay una cierta trampa hay una una cierta paradoja tú eres más rico porque haces investigación o puedes hacer investigación porque eres más rico hay evidencia también matemática detrás de que eres más rico porque has hecho investigación no porque la haces porque la has hecho y eso es lo que te ha permitido la competitividad actual y eso es lo que lo que se muestra en este en este gráfico o este de aquí una la misma correlación digamos directa entre lo que invierte un país aquí no eran resultados el impacto de las universidades esto es lo que gastamos en I más D una correlación lineal aquí están todos los países europeos y correlaciona el nivel de PIB por cápita y la inversión en I más D pero es que además queriéndolo relacionar con aquello de la sociedad más cohesionada resulta que también correlaciona con el nivel de cohesión de la universidad de la sociedad aquí medida a través de un coeficiente de equidad en la distribución económica de la riqueza de un país ¿cómo se mide la equidad en la distribución de la riqueza de un país? es algo conocido por los economistas coeficiente de Gini no voy a definirlo aquí pero es un número que se publica en estadísticas nacionales y europeas y el nivel el coeficiente de Gini correlaciona muy bien cuanto más gastas en educación superior por habitante más justa es tu sociedad y esto es una evidencia también por lo tanto creo que la cierta de pleno Europa cuando une economía del conocimiento respeto por el medio ambiente y cohesión social y aquí como ciudadano de este país que está en la parte baja del gráfico pues me sabe mal la tendencia que estamos teniendo porque no va en esta dirección que sigue Europa en todo caso de esto ¿de qué viene? pues viene de la implantación de la sociedad del conocimiento ya a finales del siglo XX se produce lo que los sociólogos reconocen como tercera revolución industrial muy facilitada por las tecnologías por las TIC que aceleran el proceso de globalización en 2005 la UNESCO publica un texto un documento sobre las sociedades del conocimiento definiendo ya que para todo el mundo el capital humano digamos pasa a ser la parte más importante de las diferentes sociedades y cuando esto es así cuando también lo dice Castells el sociólogo ¿no? a partir de este final del siglo XX el conocimiento que atesoran las personas es la riqueza de un país más que aquellos bienes que producen y por lo tanto la formación de estas personas es clave en la estrategia de los países y cuando esto ocurre la formación de posgrado y ahora aparece por primera vez esta palabra pasa a ser una cuestión clave para las universidades porque es en el posgrado donde se produce la especialización y el nivel digamos máximo de conocimiento operativo y eso es lo que hace un cambio radical en las digamos planteamientos de estas universidades según el modelo digamos dominante en la mayor parte del siglo XX y lleva a un papel creciente estratégico del sistema universitario investigador de cada país las universidades investigadoras que son las que aseguran y proveen en todo el mundo la formación superior basada en la generación de conocimiento se garantiza a través del sistema universitario investigador que aquella formación está basada en la generación de conocimiento unas cuantas cuestiones sobre posgrado y grado ya me primero y robert vigil en estos nos parecemos mucho somos universidades que estamos definidas con un ámbito de aplicación importante de orientación regional pero esa orientación regional solo existe para el grado tenemos medio millón de personas que formar y ese medio millón de personas demandan una forma necesita la sociedad que lo formemos a nivel superior eso es la demanda regional pero solo es esta la demanda regional no seríamos universidades investigadoras si la demanda de formación de posgrado la circuncidemos también a esa misma región que sería demográficamente insuficiente para sustentar una universidad investigadora el posgrado no tiene componente regional y aquí implica cambios estructurales en las universidades esta aparición del posgrado como elemento clave en las estrategias de desarrollo de las sociedades hace que las universidades tengan que orientar o digamos reformularse los centros que hace años hacían licenciaturas y sus doctorados esos centros no pueden ser los mismos que hoy tienen que hacer unos grados que son herederos de aquellas licenciaturas pero unos posgrados que ahora tienen esencialmente componente internacional y esos son cambios que la universidad debe hacer y los debe hacer cuanto antes o los está haciendo digamos pero son cambios en la dirección que decíamos de que sigue necesaria esta universidad emprendedora porque el posgrado es el nivel definitorio de la sociedad del conocimiento es el que incorpora saberes y competencias especializados que son los que se incorporan en la producción y añaden valor y dentro del posgrado el doctorado ya es el sumum aquí como país tenemos un grave problema eso que digo es el modelo pero no responde a la realidad de nuestro país el problema que tenemos como país es que no cumplimos con lo que viene a continuación porque el doctorado es la parte de conocimiento avanzado de frontera que se debe incorporar en el sector productivo y no servir simplemente de digamos de continuación de la generación de conocimiento en las universidades y la tasa de incorporación de doctores en nuestro sector productivo es hoy por hoy del orden de la tercera parte de los países que están delante en aquellos gráficos 40 y 50% en Alemania en Francia en Reino Unido en Japón y en Estados Unidos y 15% en España 15% de nuestros doctores trabajan en sector productivo 40 y 50% en Alemania en Japón en Estados Unidos y eso es un gap que hace que lo que digo como modelo de hecho desgraciadamente no aplique hoy aún a España pero el doctorado es la cúspide de esta demanda de conocimiento para las universidades y eso nos llevaría a a este gráfico que es simbólico de un concepto que tiene que es un problema en todo el mundo imaginaos el problema que es en España porque eso es el problema del valle de la muerte que se visualiza así gráficamente es la dificultad que existe en Estados Unidos y existe en Holanda y existe en Japón de transformar conocimiento básico en valor añadido en este paso se produce un bajón enorme porque en las etapas intermedias nadie invierte cuando algo funciona hay dinero que invierte en el desarrollo aplicado y hay la inversión pública en el desarrollo fundamental pero nadie está invirtiendo porque es de mucho riesgo o nadie poco en la etapa intermedio de pasar de las ideas y conocimientos básicos a las posibilidades de desarrollo y eso produce la muerte de las ideas ese valle de la muerte eso es un problema digamos analizado en las sociedades que no tienen nuestro problema nosotros tenemos este y además el hecho de que las dos montañitas son más bajas tenemos poca investigación respecto a la que deberíamos y tenemos muy muy poca mucho menos aún demanda de investigación aplicada pero bueno en este valle de la muerte la esperanza es justamente los doctores son los doctores los que se incorporan en el tejido productivo y tienen la capacidad de saber identificar oportunidades en el conocimiento desarrollado básico y transformarlo en nuevos productos en nuevos procesos para eso necesitamos un cambio profundo en la formación de doctores esa idea que nos viene de Europa de las escuelas de doctorado eso viene de ahí de la necesidad de transformar el análisis digamos de analizar cuál es el proceso formativo de un doctor para que ese doctor no se forme pensando en que va a continuar a trabajar en el nuevo grupo de investigación no el doctor lo sea para una empresa mayoritariamente vuelvo a la idea por desgracia en nuestro país esto es muy minoritario porque no tenemos la demanda de doctores no tan solo no tenemos demanda de doctores sino que hay doctores que para poder trabajar en empresas esconden su título de doctor eso desgraciadamente en Tarragona sucede con demasiada frecuencia por lo tanto eso no rompe el modelo el modelo está ahí y las universidades debemos trabajar en esa dirección y yo creo y estoy convencidísimo de que en esto está justamente el acierto y el éxito global de Bolonia a pesar de que en nuestro país debemos reconocer que yo al menos tengo una sensación muy profunda de que nos hemos equivocado en la implantación del proceso de Bolonia pero no por la estructura sino por finalmente porque no hemos interiorizado la funcionalidad de este proceso eso es lo que teníamos antes de Bolonia una estructura clásica de primero segundo ciclo y un doctorado que esencialmente servía para la carrera académica eso es lo que funcionaba digamos hasta los 90 cuando aparece Bolonia propone una armonización en tres ciclos pero funcionalmente de esta manera mucho más rica y compleja el grado tiene que servir para trabajar claro que sí pero no particularmente para trabajar en una profesión para la cual sea necesario solo ese grado eso en excepciones las competencias profesionales básicas se adquieren en el grado pero sirven para trabajar de cualquier cosa no para trabajar especialmente en algo que está asociado a una titulación pero no es cierto que esté asociado en el mercado con el grado uno se puede tener que incorporar al mercado laboral porque tiene que tener competencias profesionales básicas y en el mercado laboral en la profesión que elija en el trabajo que elija ahí desarrolla una carrera profesional y sigue formándose la posibilidad de especializarse en un máster con lo cual se adquieren competencias profesionales específicas que tienen más valor para el tejido productivo otra vez modelo ideal no se trata así por desgracia en nuestro país y esto nos lleva a podernos incorporar en etapas más avanzadas de la carrera profesional y que la inversión valga la pena y lo mismo para el doctorado donde una buena parte de estos doctores se incorporen a la carrera profesional con un valor añadido que sea valorado por la profesión por la empresa esos flujos de formación e incorporación son los esenciales que hay que analizar en la formación y por eso las competencias de los descriptores de Dublín creo que están muy bien definidos ese nivel de competencias para esto ese nivel de competencias para lo otro y ese nivel para lo otro orientados a lo que necesita la sociedad y no a lo que necesita una cierta carrera académica cuando uno entra a nivel de grado y pasa a trabajar el sector productivo puede necesitar una formación específica entonces sale se va a hacer un máster a tiempo parcial o no y vuelve cuando le conviene y eso a cualquier nivel y en cualquier caso durante toda su vida puede seguir en contacto con la universidad con mecanismos de formación a lo largo de la vida ¿y qué pasa con la carrera académica? pues esto nos lleva a aquel doctorado no es aquel macro doctorado de los años 90 o la tesis de estado de Francia de los años 80 que duraba hasta los 30 años no el doctorado ahora es algo que garantiza que esa persona está en la cúspide de un conocimiento tiene competencias las máximas en ese nivel de conocimiento y puede incorporarse al sector productivo no para aplicar ese conocimiento sino porque tiene competencias de doctor uno puede trabajar en la Mercedes siendo un doctor en antropología pero no para desarrollar una tesis de antropología sino como trabajar con las competencias de doctor una empresa no busca cuando ocurre no busca que un doctor en aquello que no eso no busca las competencias del doctor y para eso nosotros debemos formarlo ¿y qué pasa con la academia? pues dado que ese doctorado ya no es lo mismo que era antes se hace imprescindible seguir formándose para entrar en la academia de manera que la etapa de postdoc ya es algo que tiene que ser de serie digamos en el proceso y lo que no está desarrollado por eso hay un interrogante aquí es qué ocurre en la interacción entre carrera académica y carrera profesional creo que ahí también tenemos algo que desarrollar en un futuro pero esto es Bolonia para mí esto es Bolonia no la historia tres más dos que soy partidario de tres más dos ni ni las ni los catálogos ni nada de eso es lo que hemos hecho aquí eso tiene implicación para la universidad sí sí por eso la universidad tiene que ser emprendedora porque tiene que emprender tiene que tiene que innovar tiene que adaptarse a estos cambios necesarios uy voy muy mal no bueno llevamos 40 minutos ah vale vale bueno bueno voy a intentar posgrado más investigación significa universidad investigadora investigación no significa universidad investigadora la universidad no investiga por investigar investiga para generar conocimiento en todos los ámbitos de conocimiento para poder formar al máximo nivel para garantizar que forma al máximo nivel tanto es un binomio indisoluble y ahí nos tenemos que definir como universidad definirse estratégicamente como universidad la Jaume I tiene su visión y tiene su necesaria definición como la tiene la Rovira y Virgili y debemos definir el alcance y la dimensión de cada una de nuestras misiones reflexionar yo soy universidad de grado en este tanto por cien y soy universidad de posgrado en ese otro tanto por cien y como posgrado necesito centrarme en esos ámbitos y quizás no tanto en otros esas son definiciones que hoy se hacen necesarias para cada una de las universidades por ejemplo en la investigación debemos considerar si hay que hacer priorizar algunos ámbitos o no eso será en función de qué sociedad tengamos alrededor tenemos que mirar qué necesita nuestra sociedad qué necesita nuestro tejido productivo más inmediato eso quizás implica conocer o promover una cierta especialización económica regional y trabajar con estructuras de relación universidad de empresa esta universidad investigadora no tiene definición no tiene una definición cerrada la única definición que se admite en todo el mundo es que es la universidad que confiere el grado de doctor una universidad que confiere el grado de doctor es una universidad investigadora una universidad que no puede conferir el grado de doctor es una universidad que tiene otro nombre docente fajo schule applied sciences polytechnic whatever hay diferentes nombres para ello pero hay universidades que no pueden dar el título de doctor y universidades que sí pueden dar el título de doctor en españa no tenemos esta definición en españa todas las universidades que se definen por ley pueden dar el título de doctor por tanto de entrada todas son investigadores lo cual en la realidad no es cierto en la homologación internacional no es cierto y tenemos por tanto otro problema estructural en españa la necesidad de definir funcionalmente nuestro sistema universitario pero en todo caso hay un grupo de universidades interesados un grupo interesado sus intereses hay que conocer los intereses un grupo de universidades que se reunieron hace un par de años en jefei e hicieron un statement diciendo esto es una universidad investigadora bueno lo dicen ellos y por otra parte a mí me parece muy bien la definición no les contradigo por eso lo pongo aquí lo que quiero poner con ello aparte de la definición es que existe una dinámica mundial de clasificación de sistemas que diversas asociaciones de universidades promueven ¿por qué promueve LERU que es la Liga Europea de Universidades de Investigación que solo recuge 22 universidades? ¿por qué esta Liga Europea de Universidades de Investigación autodefinida va y dice nosotros somos las universidades de investigación? porque quiere convertirse en un lobby que defina la política de investigación en Europa y se asocia con la Asociación Americana de Universidades que reúne a las mejores universidades norteamericanas de Canadá y Estados Unidos se reúne con el grupo de ocho universidades australianas las mejores australianas con el C9 chino y dice somos el club mundial de las universidades de investigación y vamos a decirle al mundo lo que el mundo necesita y esto está ocurriendo hoy y eso ocurre sin que las universidades españolas se enteren de esta dinámica porque no están en esta dinámica hay una universidad española en LERU solo una que es la de Barcelona no le he oído nunca compartir la estrategia con el resto de universidades del país ¿existe una clasificación de universidades investigadoras? se tiende a clasificar se tiende a clasificar porque los recursos son pocos y hay que concentrarlo en unas pocas universidades y por eso se tiende a clasificar hay una sensación de urgencia una buena parte del mundo está muy por debajo de la capacidad que tiene el mundo avanzado de generar conocimiento y eso en los países se llama el gran sur implica estrategias de elitización de su sistema universitario necesitan identificar eso ocurre en Ecuador ocurre en Brasil está ocurriendo en Chile está ocurriendo en Perú intentar identificar un conjunto reducido de universidades donde focalizar los esfuerzos y hay otra dinámica que está ocurriendo en Europa que es Europa tiene muchas universidades de investigación y no me las puedo pagar todas ¿qué puedo hacer? inventarme los centros de investigación e intentar transportar recursos de investigación hacia los institutos de investigación y intentar que las universidades hagan menos investigación y esto es una dinámica que también está en marcha ¿qué es? lo digo porque lo siento así siento que las universidades no estamos dándonos cuenta de la dinámica global que existe en ese sentido ¿pero qué es una universidad investigadora? debemos pensar en ello porque la defensa de decir que las 81 universidades españolas son universidades de investigación es un error porque no lo son aquí paso de alto definen 10 características que me parecen muy bien definidas coger FA Statement on Research University en internet y tendréis este documento y tendréis una buena definición de lo que es una universidad de investigación no voy a pasar de largo por este punto aquí están las universidades investigadoras aquí en este gráfico podemos ver muchos colores hay 2.400 puntos azul claro ordenados por el factor de impacto de su producción científica y por la cantidad de su producción científica y es una nube que hay que poner escala logarítmica para poder verla bien porque va desde instituciones que hacen 100 publicaciones por año hasta instituciones que hacen 100.000 publicaciones no por 5 años 100.000 publicaciones en 5 años 100.000 publicaciones en 5 años la escala es brutal pero pero ¿qué significa? los colores significan rankings los rankings están ahí para clasificar para identificar e identifican con este gráfico se puede constatar como efectivamente el ranking de Shanghai el ranking de Times identifican muy bien las universidades que tienen más impacto y esto de hecho constituyen una medida objetiva de si usted es o no es una universidad de investigación usted produce ciencia a partir de un cierto umbral digamos el umbral y tendremos a la derecha las que son de investigación a la izquierda pues las que no son y esto creo que es lo que deberíamos tener en cuenta cuando nos cuando estudiamos el sistema aquí para comentarlo pues las azul fuerte azul oscuro son las 100 primeras en alguno de los rankings principales Times Shanghai o QS las rojas son las 200 de 100 a 200 luego de de 200 a 300 de 300 a 400 y que se ve muy claramente que que el impacto clasifica al sistema casi el 100% de las universidades que están entre los 200 primeros lugares está con impactos totales superiores a 15.000 en España hay muy pocas universidades con esos impactos ya os digo esto es España las mismas curvas y las universidades españolas estos son los rankings de Times Shanghai y QS estos son las universidades españolas más de la mitad del sistema cae fuera de 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 las que aquí hay 50 universidades españolas aún quedan 30 que ni aparecen aquí porque no tienen producción científica suficiente debo decirlo aquí hay 52 universidades de las 82 que hay en España solo hay 52 las otras 30 ya ni llegan a estar aquí porque para estar aquí hay que tener un umbral de 100 papers por año y las otras 30 no tienen 100 papers por año los colores de aquí interesante azul los que son líderes de un campus de excelencia internacional verde los que son líderes de un campus de excelencia internacional de nivel regional curioso verdad que bien clasifica y esto es para mí una evidencia clara de que el impacto científico es lo que define la frontera entre una universidad homologable a nivel mundial como universidad investigadora de la que deberíamos catalogar como universidad docente o cualquier otro nombre y otro reto es el papel de la universidad en el desarrollo regional estoy seguro que conocéis la palabra los responsables universitarios ristrés seguro que habéis hablado de ristrés de los equipos rectorales y el papel de la universidad en el ristrés de la comunidad valenciana etcétera etcétera ristrés es una estrategia de europa para promover ese desarrollo integrador a través de que se produzca desarrollo inteligente en cada una de las regiones por lo tanto cada región europea de las 272 que hay debe tener su estrategia de especialización inteligente la comunidad valenciana es una de esas 272 y debe tener su estrategia y las universidades tienen un papel central en ello a pesar de los gobiernos eso es lo que lo que quiero enfatizar aquí paso de largo estos comentarios solo esto solo para ver que hoy en día esto es de octubre 2015 hoy en día en delf en bruselas dentro de cuatro días en madrid hay reuniones para trabajar el tema de las universidades como agentes de promoción de la innovación a lo largo de europa es una conferencia que tendrá lugar en madrid dentro de cuatro días tanto estamos ahí es decir como un poco conclusión de este bloque es que existe una fuerte demanda social que tiene carácter mucho carácter local nos llega por todas partes desde europa desde desde la diputación de castellón desde el gobierno de valencia desde el gobierno del estado dejadme que hable un poco del planeta voy a dedicar cinco minutos más a esta pequeña parte de aquí porque hasta ahora es todos los motivos que nos hacen responder a que sí debemos ser una universidad emprendedora porque nuestra sociedad nos lo reclama de múltiples maneras pero lo que nadie reclama es que nos preocupemos del mundo y eso es lo que también quería comentar aquí esto viene de la parte de GUNI que decía al inicio del Global University esta es la parte que también quiero transmitir conocéis el juego del RISC los que les gusta jugar juegos de estrategia conocerán el juego del RISC que en las últimas versiones ya se llama el juego de la dominación global pero en cualquier caso para jugar esto te reparten unos ejércitos y se trata de ir ganando territorio de ganar con los ejércitos que te reparten ganar y conquistar el mundo y lo pongo aquí porque creo que en este juego de hecho lo que está ocurriendo es que hemos cambiado ejércitos por universidades o por sistemas de conocimiento porque es así como compite el mundo hoy no se compiten aparte de que sí es verdad se compiten con ejércitos pero realmente la primacía de Estados Unidos de Japón de Alemania no se basa en sus ejércitos se basa en su conocimiento se basa en sus empresas en su valor añadido y es por ahí donde se gana la primacía mundial y eso es un juego de competición y hay ganadores y perdedores si nos miramos cada uno en su espacio diciendo voy a trabajar para que mi país sea más competitivo si tengo éxito será que gano y si gano habré ganado el país de al lado es decir mi éxito es el fracaso de otros eso es algo que suena un poco raro y lo digo así para provocar un poco estamos jugando como ejércitos para nuestras sociedades no digo que no tengamos que hacerlo digo que las universidades debemos ser conscientes de lo que hacemos porque nuestro éxito es el fracaso de otras sociedades si estamos en un juego de dominación global porque el juego es un juego de suma cero y quién se preocupa digamos de lo que ocurre globalmente es compatible podemos hacer compatible que nos preocupemos las universidades de la globalidad y además de atender a todo lo que he dicho antes eso lo quiero visualizar con esta imagen porque la balanza está muy descompensada cada día los equipos de gobierno reciben presiones de la sociedad y atienden en los consejos de gobierno pues he tenido unas noticias en el periódico que no han gustado porque dice que no que la empleabilidad es baja el director general de investigación no sé qué me pide etcétera etcétera eso está cada día en las universidades y nunca está el otro plato de la balanza que solo son noticias de declaraciones grandio elocuentes normalmente de la ONU ahora mismo se acaban de aprobar los objetivos de sostenibilidad para el planeta que son creo que 17 objetivos o 27 no los cuento salen 24 25 son objetivos de sostenibilidad del planeta los acaba de aprobar la ONU que hemos hecho en la universidad alrededor de eso nada es un problema de la ONU pero la gente que formamos son los que van a trabajar en el mundo global y debemos creo que como universidad ser conscientes del papel que nuestros titulados también tienen en este juego de la dominación global de manera que aquí introduzco otra palabra la universidad glocal creo que es una palabra fea muy antigua ya de 30 años de la glocalización sobre el efecto local y global a la vez de la interacción pero eso lo que quiero decir es diferente es la universidad que tiene implicación local e implicación global y la global es para ese plato de la balanza y nadie nos pide que lo hagamos creo que es nuestra responsabilidad hacerlo también para equilibrar porque de hecho esto es insostenible esto es insostenible el planeta no se aguanta si seguimos avanzando con esta competición global porque la fotografía quizás es un poco demagógica pero la contaminación que hay hoy en China es debido a que nadie está gobernando globalmente el sistema nadie está de hecho realmente preocupándose por la globalidad de los problemas del planeta porque la competencia es urgente y eso debemos continuar en todo caso ese compromiso tiene que ser global y local es decir debe ser completo debe ser local para con nuestras sociedades y debemos nosotros sin que nadie nos lo pida hacerlo compatible con los requerimientos globales debemos interiorizar en los currículums en las nuestras relaciones en nuestras comunicaciones debemos interiorizar nuestro papel para con el resto de la humanidad y el respeto al planeta y eso es algo que nadie nos va a pedir que lo hagamos seriamente y debemos hacerlo dentro de la universidad ya voy simplemente al final para decir cuatro palabras de que para mí esto implica que las universidades españolas quería decirlo para dejar debemos cambiar nuestro sistema de gobierno ahora somos un sistema de comunidades universitarias es un poco de una institución que no tiene un dueño bien definido vamos por una parte uno piensa que quien paga manda y otro que quien trabaja manda y ni una cosa ni otra son verdad la universidad es de la sociedad y no tenemos bien definida cómo se define los objetivos y las responsabilidades de esta universidad y cómo se rinde cuenta y eso es para mí el principal motivo para el cual hay que cambiar la gobernanza de las universidades y no que salgamos o no en un ranking o en otro no me gustan los informes que se han hecho creo que todos ellos llegan a buenas conclusiones comparto la mayor parte de las conclusiones pero por malos caminos y para mí esto es un defecto que hace que las conclusiones no sean aplicables en definitiva lo que quiero comentar es que solo a través de una institución que se defina bien autónomamente que sea propietaria de ella misma siendo propiedad de la sociedad y por lo tanto esta relación esté definida a través de un mecanismo real no un consejo social que está mal definido porque es una mera copia de otros modelos que funcionaban desde siempre sino con un verdadero consejo que defina la propiedad de la universidad solo a través de ahí uno puede tener la autonomía suficiente y la capacidad suficiente para ser responsable completamente de sus actos y eso en la universidad española no puede decir que sea así a pesar de sus relativos buenos resultados y todas estas demandas que decía están relacionadas con problemas de gobernanza podría dedicar podríamos dedicar unos días a hablar de ello se puede desglosar el análisis de la gobernanza a partir de las demandas que hemos visto ahora por tanto universidad emprendedora universidad cívica comprometida insignia investigadora todo eso es verdad para mí eso se resume con esta idea que os quería transmitir de la universidad local y para responder ya no es una moda podríamos solo hablar de universidad estoy de acuerdo pero no es una moda es una necesidad es una necesidad porque la universidad hoy es la clave de la sostenibilidad de hecho nos va a dar una misión muy fuerte porque porque he incluido aquí responsabilidades globales pues de la sostenibilidad del desarrollo de nuestras sociedades y también de la global porque ese desarrollo está basado en el conocimiento y el conocimiento se desarrolla en las universidades y eso nos pone en el centro por lo tanto debemos ponernos las pilas debemos asumir esta esta responsabilidad muchas gracias bueno pues muchas gracias Javier que yo creo que ha sido bueno muy intensa la conferencia y necesitaríamos dos horas más verdad para que nos pudieras explicar todo lo que nos has ido contando a lo largo de una hora que creo que has mantenido el tiempo vamos a abrir un turno de intervenciones si queréis hacer alguna pregunta alguna cuestión sí bueno en primer lugar felicitarle por la por la presentación me ha parecido increíble la la como ha dicho al principio las reflexiones que nos ha nos ha aportado yo me llevo muchas desde luego y muy interesantes sobre esta visión y su experiencia tan tan intensa en la universidad tengo tendría muchas preguntas pero bueno sí que me inquieta una más como como director de grado de ingeniería química aquí en la UJI digamos como podemos cuando nos intentamos acreditar nuestro grado pues uno de los indicadores hay muchos que nos exigen es la empleabilidad entonces claro como podemos hacer compatible esos niveles de empleabilidad esos objetivos en definitiva con esa digamos con esa tutela de doctores para que nos digamos nos superen ese valle de la muerte que describía esa era una primera pregunta y la segunda es ese 15% de empleabilidad en los doctores que evidentemente se constata en nuestro entorno también industrial de la provincia es decir ¿cómo podemos poco a poco ir aumentándolo hacia bueno no digo ya ahora el 40% pero por lo menos ir acercándonos la cuestión de la empleabilidad entiendo que es diferenciada en el grado del que es en el posgrado entiendo que la cuestión iba y en el grado yo lo veo de una manera bastante clásica se trata de tener una formación a nivel de grado muy directamente relacionada con las necesidades del país aquí no forzosamente tiene que tener componente regional pero la componente regional es importante entonces no hay que poner porcentajes pero una buena parte de la empleabilidad de nuestros titulados de grado se juega en el terreno del tejido productivo más próximo y ahí está la adaptación de nuestra oferta de grado a las necesidades uno no tiene que hacerlo no es una religión no hay que ser uno a uno ni tampoco hay que hacer solo aquello que nos demandan hay que ser una universidad completa pero pero sí que la que la atención a la demanda tiene que estar introducida en la en el diseño de nuestra oferta tanto a nivel de grado no le veo mayor cuestión que que la dimensión sea adecuada a la dimensión de la demanda regional multiplicada por un factor que no que contemple las demandas externas a nivel de doctorado está ligado por la segunda cuestión porque la realidad es así de dura nuestro tejido productivo y más en los sectores industriales no demanda doctores porque equivocadamente cree que no los necesita eso es lo que ocurre y hay multiplicidad de indicadores para demostrar que esto es así el nivel de inversión en investigación de nuestras de nuestras empresas por sectores indica que hay sectores donde estamos a la tercera parte del promedio europeo por ejemplo somos una sociedad productiva de commodities más bien y no de de productos de alto valor añadido y si la demanda no existe el juego del posgrado esto de hecho nos lleva a las universidades que creemos en que somos universidades de investigación porque tenemos la capacidad y los resultados y esto se retroalimenta nos lleva a orientar nuestra capacidad hacia la formación de doctores para otros sistemas aquí yo siempre digo que un indicador que se da de mi universidad como un indicador positivo en el fondo es la contradicción de un fracaso tenemos un 40% de doctores extranjeros en nuestra universidad 40% de doctores forfanos son extranjeros nivel de internacionalización muy grande hemos hecho casi 200 tesis en un año un buen número estamos eso proviene un diseño y estoy muy satisfecho de los números que proponemos pero un 40% no estoy contento porque es es elevado porque no puede ser bajo no porque pueda ser elevado es una desgracia ese 40% es un 40% porque hemos tenido que buscar doctores en todas partes del mundo porque no hay demanda local de esa dimensión de nuestra capacidad de formar doctores vamos a la cuestión cómo ajustarla porque está la parte interesante para mí la clave está en la demanda la oferta tiene que estar preparada pero la oferta no genera demanda la oferta tiene que estar preparada para cuando haya demanda hay que incentivar esa demanda y es una cuestión de política económica del país es una cuestión y lleva años pero tampoco tantos si te pones hoy resultados en 10 años pero tienes que poner hoy tienes que por ejemplo decir que no voy a poner ningún euro de cofinanciación del esfuerzo privado de investigación que no esté asociado realmente a un proyecto de investigación por ejemplo es decir control de calidad en la investigación de recursos públicos de subvención al fomento de la investigación o la innovación en el sector privado eso lo tienen todos los gobiernos pero no puede ser para comprar equipos avanzados o no puede ser no tiene que ser para realmente hacer matching de fondos y que para cada euro que yo pongo la empresa ponga otro y que de aquello salga un proyecto y si eso se es así va a haber demanda de gente para hacer este trabajo para dirigir los proyectos y vamos a hacer crecer una demanda de doctores eso es lo que es eso es lo que ocurre digamos esa demanda la que ocurre en los países donde la tienen eso es un elemento otro elemento para mí muy claro es que si no tenemos esta demanda la culpa principal es que nuestras empresas no tienen la dimensión adecuada me imagino la zona de Castellón parecida a la zona de Tarragona con el puerto y con una refinería me imagino la cosa un poco parecida tenemos un conjunto de empresas muy grandes que aquí producen son empresas productivas esas empresas muy grandes no tienen su cerebro aquí todas invierten mucho en investigación pero no invierten aquí en investigación esas no son nuestro objetivo hay que tenerlas muy bien y si hiciesen investigación aquí mucho mejor pero no son nuestro principal objetivo nuestro principal objetivo son las empresas que aquí desarrollen y por tanto necesitan conocimiento y esas empresas deben tener capacidad de desarrollar por tanto deben tener una dimensión suficiente para tener un departamento de desarrollo cuántas empresas tenemos digamos de 200 personas en sectores productivos con conocimiento esa es la clave mientras tengamos un sistema fiscal que hace que el empresario no quiera pasar de una facturación de 6 millones de euros porque si pasa de esa facturación de 6 millones de euros tendrá una inspección de hacienda que no quiere tener o tengamos un sistema laboral donde si tengo más de n trabajadores tendré que tener convenio colectivo y si tengo menos de n no hace falta que lo tenga mientras tengamos fronteras que existen tendremos naturalmente empresarios que dicen no me conviene no quiero crecer no me conviene vaya problema y si no crezco lo suficiente no puedo tener el desarrollo suficiente para mí eso es la clave tanto política pública de incentivo de la investigación privada pero no pagando la investigación privada sino copagando y política pública de incentivo al crecimiento de las empresas en dimensión que hoy está en dirección contraria y si se activan esos dos ejes yo estoy vamos creo que vamos seguiríamos lo que han seguido otros países ¿alguna cuestión más? ¿no? ¿sí? ¿Isabel? Yo tengo muchas ya tenemos muchas yo encantado sí pero bueno la verdad es que bueno nos surgen tantas ideas y nos surgen tantas cuestiones y tantas preguntas y es ha sido tan enriquecedor ¿no? de todo lo que nos lo que creo que hemos aprendido yo creo que sí que tenemos una asignatura pendiente y creo que bueno que esta asignatura pendiente va a ser buscar que se aumente esa demanda ¿no? que estás comentando por parte de las empresas de los doctores que creo que es una de las claves que nos tenemos que acercar a la sociedad nos tenemos que acercar más al mundo empresarial a veces las universidades estamos lejos de ese mundo empresarial y yo creo que es una de las cosas que debemos de potenciar y yo creo que son los doctores los grandes olvidados en las universidades ahora creo que debemos de guiarnos por ahí porque siempre nos hemos encaminado más hacia los grados a los estudiantes de grado y yo creo que ahí ahora con las nuevas escuelas de doctorado pues tenemos ahí un gran camino que recorrer y bueno yo creo que como buen docente y como buen ex-rector ha contestado y a mí me ha encantado que conteste a la pregunta que se le hacía y que dé las claves y como lo ha hecho de una manera yo creo que muy clara y de verdad que te agradecemos mucho todos la claridad con la que les he explicado y que creo que esta ponencia la pondremos en nuestra página nosotros tenemos hemos creado una página que es UG Empren para todo lo que hacemos de emprender y creo que esto lo vamos a incluir porque yo creo que ha sido muy creativa y nos va a ayudar mucho bueno pues gracias por participar toca ya clausurar las jornadas hemos llegado al punto final gracias a todos tanto a los ponentes a todos los que han participado tanto en las comunicaciones orales como a todas las personas que han participado también en los pósters quiero agradecer personalmente a Loli a Pedro a María y a Chimo que sin ellos esto no hubiera sido posible y a todo el comité que han participado en la selección de las comunicaciones yo creo que estas jornadas han sido muy fructíferas han sido muy muy enriquecedoras para todos esperemos que podamos seguir celebrando las sextas jornadas nacionales del segundo taller de innovación dentro de dos años porque lo hacemos cada dos años y aprendamos como lo hemos hecho hasta ahora y le hubiera gustado mucho al rector poder bajar a clausurar pero al final no ha podido y Isabel que la tenemos aquí a la vicerectora de estudios que está así un poco indispuesta y la tenemos aquí pero ha acudido quería acudir a la cita y está aquí y le agradecemos que haya venido en el último momento esperemos que se mantenga de pie hasta el último momento gracias a todos por asistir y os esperamos dentro de dos años en las próximas jornadas en la sexta jornada nacional de estudios y en el segundo taller de innovación educativa gracias aplausos 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 aplausos